¡Hey! ¡Hola! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? ¡Todos muy bien! Bueno, yo soy AngelWinner y este es mi canal. Y bueno amigos, acabo de jugar una partida que en el top número 3 y este, para hacer el reto de sobrevivir a oponentes tienes que juntar 500 puntos y este, pero para hacerlo más rápido tienes que jugarlo en solitario o en escuadrón para poderlo hacer más rápido ya que si quedas en el top 21 va a ser arriba de 70 puntos si quedas en el top número 3 vas a ser arriba de 80 puntos y así yo quedé en el top número 3, hice 91 puntos tal como pueden ver aquí y es la primera partida que juego. Espero que les sirva este video ya que pues es algo útil y bueno amigos, si les ha gustado mi video suscríbanse en mi canal recuerden que yo soy AngelWinner y nos vemos hasta el siguiente video. ¡Chao!